Ejecutan a cinco personas en taller mecánico, al menos cinco personas murieron y otras dos resultaron lesionadas en un ataque armado en la delegación presa del este de Tijuana, Baja California. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche de ayer en la calle Acueducto del Ejido Ojo de Agua, en lo que al parecer funcionaba como un taller mecánico, según información difundida por el Semanario Z, tras una llamada a la Central de Emergencias, agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio señalado y atendieron tres hombres heridos de banda, quienes fueron canalizados a un hospital para recibir atención médica. Otros cuatro fueron declarados sin vida en el lugar, y más tarde se notificó el deceso de uno de los lesionados. Otro evento, un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nueva Tijuana. Información proporcionada por testigos indica que las autoridades capturaron a dos presuntos responsables.